Cineforo Universal presenta el ciclo básico del cine catalán, entre las cintas que se podrán ver esta semana están Ocaña, retrato inminente y Vález Burlón. Ocaña, retrato inminente es un documental dirigido por Ventura Pons sobre el pintor y travesti andaluz José Pérez Ocaña. El largometraje de 85 minutos muestra el personaje excéntrico que marcó la vida de la Rambla y la Plaza Real en Barcelona de finales de los 70. Valet Burlón, producción de 1961, es un filme de Fermín Marimón interpretado, animado, realizado y con composición de bandas sonoras. La cinta está considerada un clásico en la historia del cine de animación catalán y español. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona lo seleccionó para formar parte de las 40 obras audiovisuales de toda la historia del cine experimental español en el ciclo del éxtasis al arrebato que viaja por todo el mundo desde el 2009. Los horarios para ver Ocaña, retrato inminente y Vález Burlón se pueden consultar en cineforo.mg.mx. Ocaña, retrato inminente y Vález Burlón se puede consultar en cineforo.mg.mx. Ocaña, retrato inminente y Vález Burlón se puede consultar en cineforo.mg.mx. Ocaña, retrato inminente y Vález Burlón se puede consultar en cineforo.mg.mx.